Saludos, las portadas de los periódicos para hoy miércoles 13 de marzo del 2024. En noticias locales, encancelan a un menor con discapacidad intelectual. Nueva vida al cisto Escobar con una inyección de 1.4 millones en fondos FEMA para la reconstrucción de la pista. Beneficios de 250 millones de dólares para contribuyentes. Analizarán el efecto de la baja natalidad en fondos WIC. Gobierno revela los requisitos para el incentivo reintegrable. Noticias internacionales, desconfiados ante la transición del poder de Haití y renuncia del primer ministro Ariel Henry. Biden y Trump aseguran sus respectivas nominaciones a la presidencia. En farándula, Idalia Pérez Garay, Albanina Díaz y Sonia Valentín unen sus experiencias actorales en el clásico Los Soles Truncos del escritor René Marqués. Y en notas deportivas, Mónica Puy lista para la competencia de Ironman 70.3 en Puerto Rico. ¡Feliz miércoles ombliguito de la semana para todos ustedes!